Apoyando el evento Deep Contest, competencia de amnés acá en la isla de San Andrés. Con una lancha de rescate, capacidad para 33 personas, modificada para el traslado de pacientes, como lancha ambulancia. Cuenta con una camilla Miller de rescate, con capacidad de flotación para el traslado del paciente desde el agua a la lancha. Adicionalmente, se cuenta con equipo de soporte vital básico. Junto a esto en tierra, como apoyo, tenemos una ambulancia. Desde el posible barotrauma que se puedan presentar, tenemos la capacidad de prestar servicio de oxígeno, terapia dentro de la ambulancia. Para nosotros es un verdadero orgullo y un honor brindar este apoyo y colaborar con este evento.